Olvido las razones Como un tonto pienso en ti Llegan las horas tristes Porque tú no estás aquí Extraño tus abrazos pero en mí Brillas como una flor Y solo estoy pensando en ti Llenas mi corazón Y con amor yo te digo así Ven, tú me haces feliz Olvido las razones Como un tonto pienso en ti Llegan las horas tristes Porque tú no estás aquí Extraño tus abrazos pero en mí Brillas como una flor Y solo estoy pensando en ti Llenas mi corazón Y con amor yo te digo así Ven, tú me haces feliz Y con amor yo te digo así Y con amor yo te digo así Y con amor yo te digo así Gracias por ver el video.